Y muy buenas chavales que tal como estais Y Rockstar ha declarado ilegales los mods en GTA V Online y en campaña vale En el campaña han quitado el Open 4 hace unos dias vale Y lo que han hecho basicamente han enviado una carta a los desarrolladores Diciéndoles que o cesaban su actividad o iban a ser demandados Esto le enviaron una carta el 5 de junio Y bueno pues pasaron de ello porque encima estaba mal escrita la carta Y que pasa que les llego una denuncia Y al parecer bueno pues han cesado toda la actividad Para que pues no se tenga que enfrentar a un proceso legal vale Que es el Open 4 mucha gente se preguntara Pues la mayoria de mods que hemos visto como el mod de Iron Man, de Superman Coches, coches que son de la vida real pero los han llevado a GTA Todas esas cosas se instalaban con este programa Open 4 Que permitia pues la instalacion de estos mods Que pasa pues que Rockstar ha quitado este programa Y bueno pues la gente esta super enfadada Porque habia mucha gente que cogia Se ponia su coche Y se ponia a jugar en el campaña Y no molestaba absolutamente a nadie vale Con ese programa No se podia meter a online vale Estaba capado Porque los mismos desarrolladores pues hacian eso Que no funcionara en el online Para que no se podian poner coches ni cosas de esas vale Y bueno pues lo han quitado Y la gente pues esta muy enfadada Porque ese programa no molestaba a nadie Simplemente tu te metias tus coches Te metias a la campaña Quitaba la conexión de internet Y ya pues podias jugar perfectamente Que pasa que ahora pues ha sacado metodos Para inyectar los coches otra vez Y lo que tienes que hacer es bajar la version del juego Y mil historias vale Para poder lo que es Poner los coches Los mods y esas cosas Pero es algo que funciona a corto plazo Pero cuando tengamos a lo mejor A lo mejor tres actualizaciones mas Pues a lo mejor ya no funciona muy bien eso vale Y bueno También han pasado al tema de PS3 Al tema de los mod menús Tanto PS3 como PC vale Osea muy increible Han enviado cartas a los desarrolladores De estos menús como Lexicon Que bueno pues al entrar a la pagina web Te sale un mensajito También ha pasado lo mismo con Menyo GTA Hacks Osea GTA Force Hacks Ese mismo menú de PC que subí Que era tan revolucionario Que era la hostia vamos Pues también Lo han cerrado Y bueno pues A raíz de eso Que ha pasado Pues ha cerrado Paradise Vale Osea Esto es como un efecto dominó Vale Si tu ves Osea si tu te dedicas a lo mismo que otros Y ves que a ellos Pues les han enviado una carta En el que seguramente tengan problemas legales Pues tu lo que vas a hacer es cerrar Tu tienda Tu mod menú y demás Vale Pues Paradise al parecer También ha cerrado Luego Vendetta No se si ha sido por esto Porque también ha cerrado Galactica SPRX También Pues bueno La pagina no funciona Y el Jordan menú Pues Es un mod menú Que a lo mejor subo en unos días Porque esta bastante bien Y lo que ha hecho ha sido Quitar las tiendas Osea lo que es la tienda No se puede descargar el menú Por ningún lado Está en mantenimiento Osea una auténtica Putada ¿No? También pues no funciona Y yo pienso que lo que ha hecho Ha sido A estos Les han enviado una carta Y les están jodiendo Pues yo lo que hago Es que lo pongo en mantenimiento Espero que pase un poco el cotarro Y a ver si lo puedo volver a sacar Vale Osea que ahora mismo Pues el Jordan está ir resistiendo Y uno de los que les ha plantado cara A Eh Rockstar Es el Chen menú Vale Es el Chen menú Dicen que esta opción No afecta a Estados Unidos En donde seguramente Estén los servidores Ahora Más adelante Os voy a explicar un poco Cómo funciona este tema De los servidores Y cómo pienso yo Que los creadores de los menús Se pueden salvar De cierta manera Vale Y bueno Pues Han hecho un comunicado Los del Chen menú Vale Lo he traducido al español Pero la traducción Es un poco mala Y bueno Básicamente lo que dice Que no hay No tienen planes De cerrar el menú Porque básicamente No tienen ninguna violación Del acuerdo con Rockstar Y O sea Que incluso se quieren meter A temas legales Yo esto sinceramente Lo recomiendo Porque Rockstar Es una empresa En la que tiene Un montón De abogados Y pues A estos se les va a caer El pelo seguramente Bueno Dicen que pues Que Seguramente se definen En un tribunal de justicia Y un montón de cosas más Y pues En teoría Ahora mismo Chen menú No va a cerrar Así que pues Seguramente lo suba Porque es un menú Que funciona Y está bien Pues No hay ningún problema Otro tema Es el tema De los servidores Y es que Si dice que Esta acción legal No afecta A Estados Unidos Los creadores De mod menú Lo que podrían hacer Es comprar servidores En Estados Unidos Y ahí montar Todos los servidores De los menús ¿Vale? ¿Por qué? Porque para tener Un mod menú Hacen falta un servidor O varios servidores Porque al conectarte A la PS3 Al poner el menú Pues hace como Un check-in Hace una comprobación De la key que tienes A su base de datos En la nube Y entonces Pues esto sería Una buena solución Poner los servidores En USA Si no afecta Si es verdad esto Que no afecta Pues será una solución Para que los mod menús Pues vuelvan a funcionar ¿Vale? Y bueno Pues aquí uno se despide Que es Testing ¿Vale? Dice que bueno Pues gracias A todos Que bueno Pues esto Ha sido divertido Y Para los que no conozcan A Testing Testing Es uno de los desarrolladores Bueno De Next Gen Update Es un foro De De hacks De Mod menús De un montón de cosas De PS3 Bueno Dice que esto Ha sido divertido Y como hace entender Como que se despide ¿Vale? Se despide de todo esto Y diréis Bueno Pero esto ¿Qué más nos dará Que este tío se vaya? Bueno pues este tío Se encargaba sobre todo De mejorar los mod menús Bueno pues Siempre estaban los créditos De los menús Ayudando a mejorarlos En errores que tenían Los menús Que publicaba la gente Y luego también Hacía lo que son Las bases de los menús Es decir Como Si tú en una casa Te construyes una casa Pues lo que es la estructura De la casa ¿Vale? Para tú poderla luego Pues decorar Construir Poner ladrillos Y demás Bueno pues Eres encargado de eso En los menús ¿Vale? En crear las estructuras Los diseños Y demás Y bueno pues ahora Con la salida De este De Tastic Pues será Todo mucho más complicado Y aparte pues saldrán Menos menús Y bueno Algo que pasará Durante los próximos días O en las próximas horas Es que seguramente Vayan cerrando más menús Mucha gente preguntará Por el Serendipity El Serendipity en teoría Creo que tiene los servidores En USA ¿Vale? Y bueno pues está Yo creo que todavía Negociando Con Tate 2 ¿Vale? Que es como Una empresa que está Por encima de Rockstar ¿Vale? Es como la dueña De Rockstar ¿Vale? Que tiene todavía Más poder que Rockstar Y bueno pues estarán Negociando con ellos Y demás Y mucha gente Me dejará por los comentarios Tío es que yo he comprado Lexicon He comprado GTA Force Hacks Y demás Y es algo A lo que te arriesgas ¿Vale? O sea esto A ver Ahora Rockstar Lo ha dado por ilegal Pero esto ya se daba a entender De que bueno Pues muy legal no era Y que tenía la posibilidad De que Esto funciona hoy Y o podía ser Que Rockstar sacara un parche En el que no se pueden tener Más menús Y pues bueno Tú ya lo habías pagado Y te quedas sin el dinero ¿Vale? O sea por estas maneras O bien que Rockstar Lo cerrara Que dejara de funcionar Por algún motivo Porque no lo actualizaran O porque no se pudiera actualizar O por alguna historia ¿Vale? Esto ha pasado en algunas versiones Como menús de pago Que han desaparecido Porque o bien no lo podían No lo podían actualizar Y demás ¿Vale? Es algo a lo que te arriesgas Que bueno Es una putada ¿Vale? Que te hayas gastado el dinero Si lo has comprado hace poco Pues Intenta reclamar el dinero Y bueno Os preguntaréis ¿Qué mensaje pone Las páginas web Que está en inglés Y no lo entiendo ¿Vale? Bueno pues lo que pone Exactamente Es que después de las discusiones Con Take 2 Interactive Con efecto inmediato Estamos cesando Todo el mantenimiento Desarrollo Y distribución De los servicios de menú De trucos Lexicon ¿Vale? Bueno ahí cambia el nombre Es el mismo texto En todas las páginas Lo único que cambia Es el nombre del menú Donaremos nuestros ingresos A una organización Verífica designada Por Take 2 Pedimos disculpas Por todos Y cada uno de los problemas Que Lexicon Ha causado En la comunidad De Grand Tef Auto Online Ojo Vale O sea el mensaje Bueno pues Está bien y demás Pero Hay algo que me ha sorprendido Muchísimo Es que Donaremos nuestros ingresos A una organización Benéfica Designada por Esta empresa ¿Vale? Por la empresa Que manda más que Rockstar Es algo que quiero Que tener bastante en cuenta En este mensaje Y es que significa Que Van a estar pendiente De Van a asignar Una organización Y van a estar pendiente De que ellos Les den todo el dinero Que han ganado Con Lexicon Imaginaos Que han estado aquí Años trabajando Han invertido Muchísimo dinero Han invertido Pues tiempo Y horas Y un montón de cosas Y ahora pues Todo lo que han ganado Pues se lo tienen que Dar a una organización Benéfica Sinceramente O sea Yo si fuera el creador Me estaría cagando En todo lo cagable No por dar a una organización Benéfica Pero es que Una cosa es que den Parte de su dinero Y otra cosa es que Tengan que dar todo Porque a la empresa Les da la gana ¿No? Pero bueno Es una auténtica putada O sea No sé hasta que punto Contrarán el dinero Que han ganado No sé si Podrán dar a lo mejor Decir que han ganado 10.000 euros Y dar los 10.000 euros Y fuera O no sé si Pues revisarán cuentas bancarias Revisarán todo Para que Asegurarse Le quedan todo el dinero Que han ganado Sinceramente Me parece Una auténtica Putada Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo La noticia Claramente Y nos vemos En los siguientes Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Simple